Música Querido padre de familia, para subir el trabajo participante de tu hijo, debes ingresar a Google. Con tu cuenta iniciada, te diriges al botón de Google Apps, el de los 9 punticos, y escoges la opción Drive. Haz clic en el botón nuevo y selecciona carpeta. Aparecerá un recuadro de texto donde tendrás que marcar la carpeta con el nombre Trabajo, más el nombre de tu hijo preseleccionado, más Norma Concurso. Haz clic en Crear. Entras en la carpeta creada y vas a la opción Subir archivo. Sube primero el documento de autorización de participación del estudiante. Luego, vuelves a subir archivo, para adjuntar desde tu computador, el trabajo realizado. Una vez hayas subido los trabajos, haz clic derecho sobre la carpeta y seleccionas la opción Obtener vínculo. En la opción Restringir, abres y seleccionas la opción Cualquier persona que tenga el vínculo. Para finalizar, haz clic en Copiar vínculo y vas al formulario de registro y colocas Pegar en la opción Enlace del trabajo.